Muy bien, Alexander. Hablemos de lo que está ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Se habla más de que Sirsky podría renunciar o ser despedido. Algunos comentarios sugieren que Sirsky y Salushni podrían querer rendirse al ejército ruso porque se dan cuenta de que la ilusión de Shmihal, digo ilusión, es solo eso. Se habla de una especie de mafia de generales de alto nivel en Ucrania. Todo esto es para que Ucrania se rinda a Rusia porque los generales entienden que esta guerra no se puede ganar. Y tenemos la Segumbre de Paz. Zelensky está diciendo que Rusia está invitada. Es muy amable de su parte que Rusia vaya a ser invitada a esta Cumbre de Paz o que un representante ruso será invitado. Pero también se dice que Zelensky solo diciendo esto porque anticipa que Rusia no asistirá a la Cumbre de Paz. Cuando no se presenten a la Segunda Cumbre de Paz, mostrará que Rusia no está interesada en la paz. Entonces, ¿qué opinas de todo lo que está sucediendo en Ucrania hoy? Creo que Zelensky no tiene un deseo sincero de negociar o lograr la paz. Como hemos discutido en muchos programas, Zelensky entiende perfectamente bien que si hubiera un movimiento serio ahora para lograr la paz y poner fin a la guerra con Rusia, habría una crisis política inmediata en Kiev. La brigada Azov ya ha dado advertencias, básicamente diciéndole a Zelensky que si sigue ese camino, irán tras él. Estas son advertencias bastante explícitas, por cierto. En su caso, el presidente de Ucrania no podría seguir siendo presidente de Ucrania. Después de todos estos años de guerra y todos estos terribles sacrificios, el pueblo ucraniano finalmente comenzaría a tener una verdadera medida de ello. Creo que Zelensky sabe perfectamente bien que no podría sobrevivir políticamente si la guerra terminara. Como dije, su propia seguridad personal también está en riesgo. Así que, no creo que quiera la paz. Pero al mismo tiempo, la situación en Ucrania apunta abrumadoramente a la necesidad de ella. Así que, no con certeza, ¿qué consejo estando Ziersky y quizás Zaluzhny? Pero Vesuglia, quien es una de las diputadas en la RADA, está yendo por ahí diciendo a todos que Ziersky está diciendo que rendirse ahora es la única opción. Ella afirma que el ejército está casi agotado y que no pueden seguir resistiendo por mucho más tiempo, ya que los recursos de Ucrania están casi agotados. Entonces, ella dice que esto es lo que Ziersky está diciendo. Zaluzhny podría estar diciendo lo mismo. Uno tiene la sensación de que los líderes militares más altos entienden lo desesperada que se está volviendo la situación. Cada día recibimos más informes de bajas ucranianas espantosas. Según los rusos, ahora están en alrededor de dos mil hombres muertos y heridos cada día. Bajas que Ucrania no puede reemplazar. Cada día recibimos informes de más avances rusos y más posiciones fortificadas cayendo en manos de los rusos. Esta mañana hubo informes de que una carretera clave hacia la ciudad fortificada de Búledar ha sido cortada y que los rusos han irrumpido en la parte principal de Chasivyar. Esto está ocurriendo todos los días. Ucrania está siendo bombardeada y destrozada. Hay crecientes dudas sobre la capacidad de los F-16 para lograr algo en la guerra. Las promesas de la Unión Europea de cientos de miles de proyectiles se han reducido a nada. El plan del presidente Pavel de suministrar a Ucrania proyectiles comprados en el mercado internacional de armas se ha convertido en una broma de mal gusto, tal como predijimos que sucedería. La Unión Europea afirmó que iban a producir 1.7 millones de proyectiles, la mayoría de los cuales se suministrarían a Ucrania este año. Parece que no podrán producir ni siquiera un tercio de esa cantidad y nadie cree que puedan producir más. Alemania está reduciendo a la mitad el apoyo militar que suministrará a Ucrania el próximo año porque enfrenta una crisis presupuestaria. La situación en Francia parece increíblemente complicada. La situación que no se ve a en Francia parece increíblemente complicada. Gran Bretaña está en Francia y en Cap Orther mucho más. En Francia básicamente se ha exhalado y no pudiendo hacer mucho más. Entonces, todo apunta a la necesidad de negociaciones. Lo que Zelensky está haciendo es hacer que su gente le diga al New York Times que están buscando un plan para negociar. Está diciendo a su gente que difunda historia sobre cómo Rusia va a ser muy amablemente y generosamente invitada a la próxima conferencia de paz. Todo esto me parece que Ucrania, o más bien Zelensky mismo, está ganando tiempo, esperando que algo en algún lugar surja. Hoy le están diciendo a The Economist que nuevamente piensan que Rusia casi se ha quedado sin armas. ¿Recuerdas eso? Ya hemos escuchado eso antes. Hoy hay un gran artículo en The Economist diciendo que Rusia casi se ha quedado sin armas y que sus existencias de tanques y vehículos de combate de infantería están agotadas. Hablaremos de esto durante los próximos 20 años. Exactamente. De todos modos, aparentemente se aferran a todo tipo de esperanzas. No creo que Zelensky realmente quiera negociaciones. Pero el hecho de que haya esta conversación flotando muestra lo desesperada que es la situación y cuán grande se ha vuelto la presión para terminar la guerra en Ucrania. Entonces, ¿qué va a hacer Zelensky? Ucrania está siendo destrozada. Sí. ¿Existe algún tipo de plan de la OTAN o del occidente colectivo? Tienen un plan. Estaban hablando de una zona de exclusión aérea en el oeste de Ucrania. Estaban hablando de aeródromos en el oeste de Ucrania desde donde despegarían los F-16. Han estado hablando de aislar Crimea. Francia estaba hablando de enviar tropas a Odessa. ¿Tienen un plan? ¿Hay algo que vaya a salvar a Zelensky? ¿Es eso en lo que él tiene esperanza? No, creo que nunca han tenido un plan. No creo que la OTAN haya tenido nunca un plan. Creo que han tenido varios esquemas, como aislar Crimea bombardeando el lugar con misiles. Solo que eso realmente no ha funcionado. La última historia es que los lanzamientos de misiles están siendo destruidos por los rusos, donde se encuentran porque los rusos ahora tienen una vigilancia completa de la zona con sus drones. Así que en realidad están retirando los misiles. Eso tampoco funcionó. La idea de enviar tropas francesas y de otros países a Ucrania también es impopular. El público europeo ha demostrado en repetidas elecciones que también está totalmente en contra de esa idea. Así que no creo que tengan un plan. Pasar los aviones de combate en Rumanía y Polonia también ha recibido fuertes advertencias de los rusos. El Pentágono no está entusiasmado con esa idea porque no quiere entrar en un enfrentamiento con los rusos. La idea de la zona de exclusión aérea que Zelensky propuso cuando fue a Polonia involucraba que los polacos derribaran misiles sobre territorio ucraniano. Los polacos claramente fueron tomados por sorpresa, pero ahora el Pentágono les ha dicho nuevamente que no están interesados en esto. Como resultado, los polacos se han retirado de eso. Así que no creo que tengan un plan. En la medida en que Zelensky tiene un plan, es este. Primero aguantar todo lo que puedas con la esperanza de que algo suceda. Tal vez los rusos se queden sin tanques. Tal vez Putin realmente se enferme de cáncer. Tal vez habrá grandes protestas en Rusia. ¿Quién sabe? Pero creo que incluso Zelensky, en sus momentos más tranquilos, se da cuenta de que nada de eso es muy probable. Así que creo que quiere resistir hasta el amargo final. Cuando esté claro que todo se va a desmoronar, va a intentar hacer lo que Ghani hizo en Afganistán y Thieu hizo en Vietnam. Va a subir a su avión y volar con sus maletines y maletas hacia Occidente y a los Estados Unidos y tal vez esperar que pueda establecer un gobierno en el exilio allí. Creo que ese es su plan no creo que tenga nada más sofisticado o pensado que esto. Probablemente calcula sus perspectivas de supervivencia de dos maneras, física y políticamente. Si es capaz de crear algún tipo de gobierno en el exilio, de alguna manera ha sobrevivido políticamente. Todavía puede recibir financiación de los gobiernos occidentales que lo apoyarían. Incluso si los gobiernos occidentales perdieran interés, probablemente aún habría ONG, filántropos y otros que podrían proporcionar apoyo. Así que creo que para él, personalmente, en esto fue un scenario or sport, intentando empoderar a tu bala, G. Kim Baleworth throws either straight toward and we stole it but except brace and brace Hank. Así que, creo que Terry's es lo que hay que hacer. Sí. Un gobierno en el exilio también es un tipo de acto, según el manual de Zelensky. Esto significaría que tal vez no obtenga miles de millones de dólares, pero obtendrá cientos de millones de dólares. Así que, imagino que él piensa que esa es la mejor solución para él. Definitivamente puedo ver que ese sea su plan de juego. Pero tienes que hacerlo en el momento adecuado. Tienes que esperar hasta el final, justo antes del colapso, para subirte a tu avión, con tus maletas llenas de dinero y salir. Va a tener que cronometrarlo muy, muy bien. Sí, ha tenido muchos ejemplos. Batista en Cuba, Thieu en Vietnam, Ghani en Kabul. Todos lo hicieron. Y tiene que elegir su destino. También tiene que elegir el destino correcto donde va a estar protegido para establecer este gobierno en el exilio. Lavrov está en Nueva York. Asistió a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y dijo algunas cosas interesantes sobre Ucrania. Habló sobre el fracaso y colapso de Ucrania y cómo afectará a la OTAN. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre lo que dijo Lavrov? Sí, creo que lo primero que hay que decir es que Lavrov claramente no cree en ninguno de estos gestos ucranianos. Esto es absolutamente obvio para mí por lo que estaba diciendo. Básicamente, el punto de Lavrov es que las potencias occidentales han utilizado a Ucrania, que Ucrania ha fracasado y que esperan dejarla de lado. Sin embargo, no podrán hacer eso sin que tenga un impacto masivo en su propia Kripolytes, Broth, en que Petrštěks unhinted Goudnail Futura. Y creo que tiene razón. Dijo que la narrativa que sugiere que si Ucrania pierde, Rusia invadirá Estonia y los estados bálticos y se moverá hacia el territorio de la OTAN es una manipulación. Según Lavrov, la verdad es que si Ucrania pierde, serán los estados bálticos y otros estados miembros de la OTAN los que perderán la confianza en la OTAN y en la protección de Estados Unidos de sus países bajo el paraguas de la OTAN. Comenzarán a abandonar la OTAN, lo que eventualmente llevará al colapso de la OTAN y de la Unión Europea. ¿Qué opinas de ese pensamiento? Tiene toda la razón. Si la OTAN fracasa en Ucrania de una manera tan espectacular, tendrá consecuencias significativas. Recuerde, Ucrania es un país grande con una gran población y un gran ejército, fuertemente construido, entrenado y reforzado por las potencias de la OTAN. Si la OTAN no puede ganar y derrotar a los rusos en Ucrania, no hay absolutamente ninguna manera de que pueda derrotar a los rusos en los estados bálticos. Si los jóvenes británicos, alemanes, franceses, no están preparados para luchar por Ucrania. No están preparados para luchar por el listo de la OTAN. La generación actual de líderes bálticos se negara a este ser herido. Pero las futuras generaciones de líderes bálticos pueden comenzar a entender eso. Aunque creo que las expectativas de Lavrov de que todos abandonen la OTAN son un poco exageradas, no hay duda de que la derrota en Ucrania, especialmente en la escala que estamos a punto de ver, va a dañar gravemente la credibilidad de todo el sistema de la OTAN. Puede que finalmente no sobreviva a esto. Va a socavar a la OTAN en dos aspectos. Primero, en la forma en que Lavrov estaba hablando, países como Finlandia, los estados bálticos y Suecia, ahora se preguntarán, ¿realmente Estados Unidos nos va a defender de los rusos? Quizás no deberíamos, en lugar de replantearnos lo que hemos estado haciendo durante los últimos 30 años, deberíamos mirar a los rusos. Así que hay ese colapso de credibilidad. Pero el otro tema que creo que la gente no está captando es que, para muchas personas en los Estados Unidos, ahora se ha vuelto claro lo peligrosos que son estos compromisos indefinidos que la burocracia de la OTAN ha impuesto a los Estados Unidos. La mayoría de los estadounidenses no quieren luchar contra los rusos en Ucrania. La mayoría de los estadounidenses probablemente tampoco quieran luchar contra los rusos en los estados bálticos. Vamos a empezar a ver un alejamiento de la OTAN entre el público estadounidense también. Y no solo el público estadounidense, sino la clase política. Eso está jugando un papel clave, creo, en el ascenso de Donald Trump. En última instancia, no es el temor que el dinero se agote para la OTAN. La mayor parte de la financiación proviene de los Estados Unidos. Si la OTAN deja de expandirse y solo se contiene, entonces no hay necesidad de seguir inyectándole tanto dinero. Si no hay dinero para la OTAN, entonces no hay dinero para todos los burócratas dentro y alrededor de la OTAN, así como para los think tanks y las ONG asociadas con ella. No es el gran temor al final del día para el complejo militar industrial que si la OTAN deja de expandirse, significa que no habrá más dinero siendo inyectado en la OTAN. Y eso es malo para todas estas entidades que se alimentan del negocio de la OTAN. Absolutamente. ¿Qué propósito tiene ahora la OTAN? La OTAN fue creada originalmente en la década de 1940 para resistir a la Unión Soviética, que entonces era la superpotencia ascendente en Europa. Estaba liderada por Joseph Stalin. El Ejército Rojo era el ejército más grande del continente europeo. La Unión Soviética estaba a la vanguardia de una ideología revolucionaria que se extendía por toda Europa. Así que se podría argumentar convincentemente que se necesitaba una alianza para contener todo eso. Ese fue el propósito de la OTAN durante toda la Guerra Fría. Después de que terminó la Guerra Fría, la OTAN adquirió un nuevo propósito. Se convirtió en un apoyo e instrumento del poder hegemónico, llamémoslo Estados Unidos, o si lo prefieres, la visión de los neoconservadores de los Estados Unidos. Entonces, la OTAN se está expandiendo constantemente. Incorpora a más y más países y los vincula al sistema de Washington. Los neoconservadores están a cargo de esto. Muchas personas en Europa se benefician de ello. Hay un flujo constante de dinero y financiamiento. La lógica inherente de este tipo de OTAN, muy diferente de la OTAN anterior, es que se expande constantemente. Se expande en Europa y Eurasia. Aísla y, en última instancia, destruye a la ISIS que los neoconservadores identifican como el enemigo. Primero Rusia, luego China. Eventualmente, se expande también a la región de Asia-Pacífico. Si la OTAN ya no puede hacer eso, si la OTAN se detiene, si todo el proceso de expansión de la OTAN termina, si está aislada en sí misma, bueno, ¿qué propósito sirve en última instancia? Porque ya no es un mecanismo efectivo para expandir el poder neoconservador. Entonces, en ese punto pierde su segundo propósito y no va a haber realísticamente un tercero. Así que todo empieza a desmoronarse. Hay menos interés en proporcionarle dinero, apoyo y personal. Es un terreno que encarga esta vasta que de think tanks, publicaciones, ONGs que se agrupan a su alrededor y se alimentan del dinero que se los contribuyentes de los Estados Unidos están portando. Hay algunas conversaciones valientes en Europa sobre mantener la OTAN sin los Estados Unidos, lo cual es una idea ridícula. Es absolutamente absurdo pensar que eso puede suceder. Todo el propósito de la OTAN era tener a los Estados Unidos en Europa. Es simplemente una idea estúpida. Sin expansión perpetua, la OTAN morirá tarde o temprano. Primero se convertirá en una organización zombi que no tiene una función real. Y luego morirá gradualmente porque la gente dejará de tomarla en serio. El dinero se detendrá gradualmente. Las instituciones desaparecerán. Los ejercicios disminuirán. Los gobiernos en Europa del Este comenzarán a hacer sus propios acuerdos con los rusos y otro te implosionará sobre sí mismos. Y el mundo va mucho más. Absolutamente. Muy bien, terminaremos el video aquí. TheDuran.locals.com Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y Twitter. Y visita la tienda de TheDuran para conseguir mercancía de edición limitada. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídense. El enlace below. Take care. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.